¡Oh, oh, oh! ¡Vive la vida ULTRA! ULTRA TELEVISIÓN, aquí donde tú vives. Hola amigos de ULTRA TELEVISIÓN, mi nombre es Mayra. Isela. Y nosotros formamos parte del Escuadrón ULTRA. ¿Y qué crees? Nos encontramos aquí en el desfile, Isela. Cuéntanos para qué. Ay, vamos a ver qué tal les pareció el desfile y qué comparan del desfile pasado al desfile de hoy. ¿Qué tal estuvo? Bueno, entonces vamos a preguntarle a la gente cómo ves, Isela. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuál es su nombre? Rosa María. Señora Rosa María, ¿qué tal le pareció el desfile? ¡Ay, pequeña! Muy bien. ¿Sí? ¿Sí le gustó? Sí. ¿Viene año con año? Cuando se puede. Ay, qué padre. ¿Alguna recomendación que diga o algo que más, más, más le haya gustado? Pues los del Ejército, ¿no? Sí, está padre. Sí, cómo ve. Ay, qué bueno. Bueno, muchas gracias. De nada. Ahora, ¿cuál es su nombre? Ay, Jessica. A ver, cuéntame, ¿qué le pareció el desfile? Muy bonito. ¿Y viene cada año? Sí. ¿Y qué vio hoy y qué no vio anteriormente? Pues está más organizado. ¿Vio la organización? Sí. ¿Y por qué se camina tan rápido? Porque ya me tengo que ir, gracias. Bueno, gracias. ¿Qué le pareció el desfile? Cuéntame. Algo magnífico. ¿Viene cada año? No. ¿Es su primera vez? Sí. ¿Y qué le pareció? No, o sea, espectacular. ¿La organización, todo estuvo bien? Sí. ¿Algo que a usted le gustaría haber visto, no sé, algo? En especial, nada, todo estuvo muy bien. ¿Es de aquí usted? No, soy del estado de Puebla. Ah, pues su primera vez visitando Aguascalientes, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hola, chicas. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Ay, ven, ven, ven. ¿Y tú y yo cuál es tu nombre? Monse. Oigan, chicas, hoy desfilaron. ¿Qué tal les pareció? Bien, más o menos. ¿Sí? ¿Qué les gustó así más, más, más del desfile? Todo. Que estuvo cortito. Sí, estuvo cortito. Sí, sí. Los otros años están más largos, ¿no? ¿Manda? Los otros años están más largos, en más tiempo. Sí. ¿Alguna recomendación, algo que más, más, más te haya gustado? Este, bandas de guerra. Bueno, más. Porque estoy bien. Los sorchos y todo eso. También. ¿A ti, amiga? Todo. Todo te gusta. Sí. Ay, bueno. Entonces, ¿qué cosas vieron de este año que no hayan visto los otros años? Este, escaramuzas. No, dale. ¿A ti? No, yo todo. Ay, qué padre. ¿Es la primera vez que desfilan? Sí. Aquí sí. En otros lados pues también. ¿En dónde más han visto? En la colina donde vimos. Ah, ok. Bueno, gracias. Adiós. Música ¿Qué tal amigos de Uta Televisión? La grabación de hoy terminó Entrevistas, todo tuvimos el día de hoy ¿Cómo estuvo Mayra? Estuvo perfecto porque la gente estuvo muy entusiasmada Sobre todo el desfile les gustó Les encantó Y que crees, en la que vinieron personas De otros lugares solamente a ver el desfile Exacto, eso es muy orgulloso aquí de Aguascalientes Que van a ver personas de otros estados Para aquí, ¿o no? Claro, así que esperemos el próximo desfile Exacto, ¿tu nombre es? Mayra Y mi nombre es Isela Y somos parte del Escuadrón Ultra ¡Ultra! Vive la vida Ultra Ultra Televisión Aquí donde tú vives ¡Gracias! ¡Gracias!